Bienvenidos Aquí estamos en un nuevo programa de Sporting Golf En Coaching Golf Radio Televisión Esa televisión y radio que les encanta Que después de 500, no sé qué, casi 560 programas Ahí siguen ustedes y yo se lo agradezco Estamos en el programa 171 de Sporting Golf Y me he traído a dos personas Porque ellas han querido venir, claro Que les tengo especial aprecio porque me gusta mucho el campo donde están Y ustedes lo ven de fondo Es un campo fantástico, Pozo Blanco, poco conocido Uno de los pocos campos municipales que hay Y José Miguel Fernández está muy visto Porque le ven cada 15 días habitualmente Y Eduardo hacía mucho tiempo Que además es el concejal del PP De Turismo, si no recuerdo mal Hacía mucho tiempo que no le veían Aproximadamente un año o un poquito menos ¿Qué tal estás, Eduardo? Buenas tardes Muchas gracias No, no, pero tienes que pagar luego las copas Eso tengo Profesional, ¿no? Mira qué campo Se ve ahí detrás la salida del 1 Perfecto, verde, fantástico Es un campo Bueno, pero es un gran campo O son 9 hoyos Es un campo perfecto Y que se mantiene perfecto Hasta en agosto Que mira que es complicado En la España interior Y lo compensáis con la grasa del jamón Que es el mejor del mundo Pero esta es otra historia No jodas, tío No te tragas un platito de jamón Porque entonces ya estoy Y le voy a pegar como causa a mi mujer Directamente Déjate Es verdad Llevas un año con ese tema Llevas un año con el lobo Bueno, contadme que tenéis por delante Este año Y sobre todo en estos meses De junio, julio y agosto Que es un momento de torneos Y de mucha actividad En todos los campos de España Y en el vuestro también Qué bueno Sí Eso es bueno Eso es bueno Un momento de la que se refiere Y la final De la copa De España Con Pepe Martínez Que se confió Que habíamos ido por allí Y se ha ido corriendo Pepe es un tío encantador Y es quien organiza Toda esa copa De nueve hoyos ¿No? 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 participado aquí en el club, y luego ahora en julio tenemos la reina, que está hecho también en realidad se ha visto por ahora como un paso final, entonces va a ser lo que hay mejores de ranking, de armonía del año, se ha presentado un grupo autónico ahora, y ahora se han estado lo mismo en la semana, en la semana y en la siguiente a pareja, en la tienda pareja, o a raíz de abajo. Sí, pero eso está muy bien, es muy entretenido y muy divertido además. Además, ¿los profesionales os gusta mucho el normal play, efectivamente? Sí, con Pablo, mi amigo Pablo Mansilla, y hablaba de modalidades que yo ni conocía, o sea, pero yo el match play no me gusta, he jugado un par de veces y he ganado, pero no me gusta, no, yo creo que ahí no está el gol, pero vosotros... Me toca jugar en falda escocesa por la apuesta que he hecho, pero esa es otra historia. Qué malo es José Miguel, Eduardo, qué malo es José Miguel conmigo. Toda la audiencia sabe que me toca jugar con Víctor en breve. El tema se va a alargar hasta agosto. En breve, jugar con falda escocesa y un pantalón por debajo, porque si no llevo las bolas de repuesto, las llevo demasiado cercanas, entonces no quiero hacerlo. Y tengo que jugar de azules y Víctor, campeón de España y campeón de Europa, tiene que jugar de rojas y de izquierdas. Ese es nuestro reto. Divertido, ¿eh? Divertido. ¿El problema? ¿El problema? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, el pique no ha sido Víctor, que es un encanto sido yo, que lo he forzado y he llegado a estos extremos en los cuales estoy a dos telediarios de convertirme en una drag queen, pero esta es otra historia. Bueno, me habéis contado a ver cómo estamos de tiempo, todavía tenemos mucho más. Contadme más cosas de Pozo Blanco y luego alguna paradiña, doy unos consejos y seguimos a la siguiente parte, ¿os parece? El programa es vuestro, aprovechadlo. Sí. El periodo de este anónimo, ha estado, ha estado, ha estado, ha estado muy bien, por la capacidad, de los aviones, por la capacidad de los aviones, por el pleno, una baja ceremonia de formato, y aquí, pues, en su cabeza el cuadro de segundo día, como que no viene a la misma, el programa es y se ha conseguido, así, en las otras categorías, que ha estado muy bien, Gracias. 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 No hay nada mejor que el jamón de Pozo Blanco y eso es lo que tenéis que variedad. Estáis con un un campo fantástico de nueve hoyos y con una gastronomía basada en el jabón que debería ser mucho más valorada y conocida porque realmente estáis en la mayoría de esas facultades que Eduardo fue el que me llevó a ello, yo no sabía que estábamos en esas circunstancias y realmente es una preciosidad y ahora en verano más Todavía, ¿no? Claro Claro Sí Y mi amigo Pepín Liria también quiere volver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno, pues tiene una acogida espantosa Yo el día 1, 2 y 3 estoy con él en Antequera Golf Disfrutando de un fin de semana largo Que a lo mejor se va hasta el día 4 Normalmente se suele ir hasta el día 4 Porque el lunes, martes y miércoles y jueves Es muy competitivo, ya lo conocéis Pepín es sorprendentemente muy competitivo Y viene Pepe Carcelero Que es su mejor amigo Y es el segundo entrenador de José Antonio Camacho Y amigo mío personal también Y vamos a disfrutar de un buen fin de semana Y le recordaré el lío que quiere meterte De Torreos Y... A ver, Pepín Si hay tres bolas al juego Está encantado Si no hay tres bolas al juego No le gusta Hay que competir con él y que gane eso Tres bolitas en una caja Y con eso se pone contento Así que bueno, es lo que hay Es muy, muy, muy competitivo Y tiene una historia además Que vamos a contar en más detalle Porque a que no os imaginéis a Pepín en Japón Dando clases de flamenco Pues ahí le tenéis Las ventajas de ser amigo Antes de triunfar en los toros Antes de triunfar en los toros Oye, yo os tengo que recordar Que vamos a estar en Antequera Golf Antequera Golf Tiene una página Golfantequera.com 18 hoyos Una experiencia brutal 14 bolas como andes despistado Pero bueno, esa es otra historia Dos maravillosos hoteles De 5 y 4 estrellas Donde voy a compartir con estos amigos Y también con Daniela Jiménez Y Paco Montes de Oca Que los conocéis muy bien en agosto Y bueno, con una persona Que todavía no puedo decir A finales de agosto Y su hermano ¿Qué coño? Con José Andrés y Mariano Andrés Que son amigos míos personales Y los dos se apellidan Puerta Os recuerdo el apellido ¿No? Os suena de algo Y me une una amistad entrañable De muchos años Y van a venir No sé si Antequera o a otro lado Pero vamos a estar juntos A finales de agosto Y dos maravillosos hoteles De 4 y 5 estrellas El Comento de la Madalena Una bendición de hotel De 5 estrellas Con el Refectorio Con el Refectorio Que es un restaurante fantástico Hotellamadalena.com Ahí ven todos los detalles Además hay una oferta Para julio y agosto Que merece la que me da Pena que los sigan Y por otro lado Hotel Antequera Antes Hotel Antequera Golf Donde van a encontrar también Una maravilla de hotel Es de 4 estrellas Con igual que Madalena Spas Piscina cubierta Piscina descubierta Merece la pena que lo visiten Y los tres restaurantes El del Golf Y los dos hoteles Son de lo mejor Que hay en Antequera Específicamente El restaurante Del campo de golf Está siempre Primero o segundo Antequera Y entre los 4 o 5 De Málaga Merece la pena Que lo sigan Que todos los jugadores De golf No sé que tenemos Amater y profesionales Somos unos triperos Increíbles Merece la pena Que vayan a Antequera Porque van a disfrutar Volvemos ahora mismo Mírenme Los temas ¿Cómo? Suscríbanse Suscríbanse Pero además Yo no les pido Que se suscriban A Coaching Golf Solo Sino a Radio Televisión Golf Que ya tiene Un número importante De seguidores Y suscriptores A Televisión.golf Que también Y a Épica Española Que es el nuevo canal Que hemos abierto Y que ya Estamos siendo referente En el sector Y se lo agradezco mucho Suscríbanse Y toquen la campanita ¿Verdad José Miguel? Claro A ti te llegan Tío Volvemos ahora mismo Y por Dios Mírenme Los mensajes Y las recomendaciones Vivimos de ello Y gracias a Dios Comemos Engordado Procuraré Adelgazar Pero comemos bien Gracias Cuídense Ahora volvemos Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de Golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Bienvenidos a la segunda parte Tres consejos rápidos Bilby House ¿Ustedes les gusta jugar al pitch and pad? A vosotros os gusta jugar al pitch and pad Estoy seguro El único campo de Andalucía Con 18 hoyos Bilby House Además dirigido por un amigo personal mío Y de José Miguel Que es nada más y nada menos Que el campeón de España Para que luego diga que no lo mencionamos Bueno de audiencia Y el campeón de Europa Víctor Casado Un tío encantador Que además les va a facilitar el juego Y qué les voy a decir Hablamos de un pitch and pad O sea que Siempre se va a divertir ¿Quieren organizar un torneo de lujo especial Buenísimo De primera categoría? Green City Green City Es uno de los mejores organizadores De torneos de España Y en breve volverá a retomar la actividad Porque ha habido ahí un asunto Que les ha bloqueado Pero que ahora en breve Raúl, el dueño Va a sacarlo adelante Green City Green City Green City Un nuevo concepto en torneos de golf No hay nada como ello Y disfrutarán mucho Hablábamos hace un momento De lo triperos que somos Los jugadores de golf Mi ejemplo Como decía José Miguel Es que Mariano se ha comido a Mariano Ese es el caso Pero si además se quieren comer un chuletón De excelente calidad En Burgos Ya es una referencia Tienen el mejor campo sin duda De Burgos Y de Castilla-León de interior Que es Perdonen Río Cerezo Río Cerezo Tregésimo y trigésimo Primer campeonato de España De la PGA Se ha jugado ahí Tienen Un encanto de persona Que es rosa Donde les va a servir Y les va a atender de maravilla Y además Tienen demanda Algunos Sin duda Una de las mejores carnes Que hay en toda España Y en chuletones Oigan Yo lo haría Pediría ese chuletón Porque además Es hasta barato Merece la pena Como Si estuviera en Pozo Blanco Insistiría mucho En tomar un plato de jamón Como me enseñó Eduardo Lucena Y lo pondría así En esta posición Y si no se cae Ese es bueno Y ese es Nada más y nada menos Que de Pozo Blanco Contarme más cosas De Pozo Blanco Que a mí me encanta Ese campo Me encanta la gente Que está alrededor De ese campo Y me encanta La propia ciudad La propia ciudad Bueno Venga A ver Yo creo que Es Fundamental ¿Quién está pensando En dejar el ojo Y en este momento En todo Ahí me la contó Los amigas Pero Ahí Me la contó Los probes Ahí Me la contó En los campos Interiores También Considero Que es una parte De la voz Menos Con el De los campos De Pozo Blanco Dentro del gol Y tienen un encanto Esencial Porque Me han mencionado Al gol Guadal Estaba escuchando Antequeta Y Me ha mencionado Y Me ha mencionado Usted viene Cuando quieras Gracias. 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 Hay que reservar, hay que reservar aquí casi prácticamente, pero aquí no, hay que reservar, lo que llega, está por ahí, pata, sale a jugar, y no paga un 20 y 28, ya que no usamos el tema de 18, no lo usamos, unos socios, en tu semana paga 20 euros, piremos la mañana, se harta de jamón, se harta de queso, de vino, por favor, claro, claro, y sale a probar uno a otro. No solamente es eso, yo creo que todos buscamos calidad humana en el trato y el foco blanco la hay, la hay, la hay en todos los lados. Gente muy amable, te trata muy bien, te sigue, te ayuda, hasta el concejal de turismo es buen tío, o sea, no se puede pedir más, y el profesional y cercano, y el profesional no te quiero decir, que le he fichado de una manera permanente para que esté con nosotros. Entonces, hay algo en ese campo que no está suficientemente valorado y que yo creo que tenemos que trabajar, es lo que estamos haciendo aquí desde hace ya unos meses, porque yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto jugando, y después de jugar, porque además hay historia, hay patrimonio, hay muchas cosas que ver, y Pozo Blanco no es un sitio de paso, que es mucho más normal eso en el turismo que, a ver, en julio nos vamos a Aro, que tiene multitud de bodegas, y yo tengo un amigo mío personal, que es compañero de colegio, que es Martín en la Cuesta, un vino de Rioja. Pero la calidad humana que hay en Aro es muy buena, el campo de golf es una maravilla, pero Pozo Blanco tiene un canto especial al cual hay que añadir eso, las personas, la calidad del producto, y sobre todo un gran campo, un gran campo que disfrutarían cualquiera, ¿no? Y prácticamente un precio, esto no lo tenemos que decir, pero es un precio ridículo, ¿no? No, 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 aquí hemos podido conocer si me eran, pero has visto, ¿no? Jajajajaja, jajajaja, jajajaja, jajajaja. Pero a partir de ahí, en los días de por aquí, por ejemplo, que hits a los restaurantes si están no solo, como un local y, ¿no? Sí. Gracias. Hay una cosa mucho más importante que todo eso, es el único sitio de España que tiene a la Virgen de María Luna y mi hija se llama María Luna, precisamente por eso. Sí, lo veis, lo veis. Merece la pena conocer la ciudad, merece la pena conocer el campo y van a disfrutar. Yo voy a hacer una pequeña paradita recordando Artenoval. Artenoval.com es la mejor fábrica sin duda de Sonseca, de muebles, la mejor fábrica de Toledo y una de las mejores fábricas de muebles de España. Van a encontrar lo que necesiten, dormitorios, mesas, sillas, cualquier tipo de muebles. En el último programa hablé de estanterías retroalimentadas. No, son estanterías retroiluminadas, pero ya saben que yo soy un desastre, entonces ahora lo digo. Pequeño matiz que hay que tener ahí. Pero bueno, Juan Carlos que es el dueño y el fabricante siempre me lo perdonan porque sabe que hasta eso se queda y entonces hay más visitas. Bueno, Artenoval.com merece la pena que lo tengan presente porque van a encontrar lo que necesiten para su casa o para su negocio o para cualquier otro tipo. La vida está llena de muebles y ahí lo van a encontrar. Igual que Centro y 21, si necesitan una propiedad al lado del campo de golf de Pozo Blanco o el de Antequera o en Barcelona o en Madrid o en Málaga, Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid se lo va a dar. La página web es un poco complicada. Centro y 21.es barra agencias barra Antilla. Ustedes ponen Centro y 21 Antilla en Google o en cualquier otro buscador y lo van a encontrar. Y por último, si quieren jugar un campo falso fácil, par 72. Esto no significa que tenga 72 hoyos, como una vez dije y gracias a Dios por si Miguel me corrigió. Par 72 y a solo 15-20 minutos de Madrid. Un falso fácil que van a disfrutar porque se hacen unos resultados estupendos, bueno, siempre y cuando no se vayan al agua o no se vayan a una zona mala de árboles. Pero en general, en general, Vicente Blasquez, que José Miguel lo conoce perfectamente, en el Al de las Castillas no pasó el corte con menos nueve. Imagínense lo que se puede hacer allí. Menos nueve para no pasar el corte. Por ahí. Menos 30, menos 29. Cuídense, volvemos ahora y por Dios, mírenme los consejos y escúchenlos, que yo gracias a eso como bien, siempre como bien, pero gracias a eso más. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. Dublín House Guadalajara.es. Reservas en 949-2341-60 o 642-925751. Síguenos en redes sociales. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. 38-35-53 Móvil WhatsApp, más 34-667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar? Coaching Golf, radio y televisión. Aquí estamos de nuevo, cuatro mensajes muy muy breves cmgolf.es, el mejor sin duda organizador de torneos Carlos Marín, que José Miguel lo conoce que va a intentar hacer un torneo con vosotros en Pozo Blanco que lo dijo, tiene 110, 102 120 torneos en toda España, es un encanto de ti además, muy buena persona y merece la pena que sigan cmgolf.es ¿Cómo? No te he oído No te he oído No para, no para y además, sobre todo lo bueno que tiene es que es buena persona Carlos Marín es muy buena persona, aparte de ser el vocal de profesionales en la Federación de Madrid y una serie de historias y Handicap 2 pero es que es buena persona y amigo mío personal y entonces con más motivo Oye, ¿tenéis una hija entre 8 y 16 años? No, si no... No, un hijo ¿Tú? Señor Lucena, yo le recomiendo le recomiendo que si le gusta el fútbol, no solamente el golf, el fútbol se vaya a Cantabria y tiene una oportunidad magnífica en campamentodefutbol.com con dos jugadores de siempre del Madrid, Isidoro San José y el tronco madaleno, Enrique Madaleno una quincena del 1 al 15 de julio y una decena del 16 al 26 de julio campamentodefutbol.com ahí van a encontrar lo que buscan y van a mejorar su nivel en fútbol porque están acompañados de ellos están físicamente allí, aparte de más entrenadores nacionales, pero ellos dos están ahí físicamente para ayudar a los niños y las niñas a mejorar su nivel y a mejorar su técnica merece la pena ¿Qué les voy a contar yo de dublinguada.es? Llevamos 80 ediciones en el Dublin Guada en Dublin House de Guadalajara y disfrutamos una barbaridad hoy me venía el entrenador del Guadalajara de segunda me decía, oye, ¿y por qué no nos traes aquí? porque no me lo has pedido, pero la semana que viene está el entrenador de fútbol del Guadalajara, señores va a estar en el Dublin Guada la semana que viene producto de que me lo ha pedido y no es que yo le haya bloqueado y ahora se lo voy a mandar porque me decía, no, no, no es que no has tenido en cuenta el mundo del fútbol claro, es que nosotros hablamos del golf, ¿verdad? hablamos del golf y hablamos del golf bueno como por ejemplo, Pozo Blanco contadme más cosas Sí, yo lo he visto, un vídeo buenísimo el que has hecho, ¿eh? José Miguel No, te lo voy a compartir te lo voy a compartir lo hemos hecho por primera vez en este año nos hemos tirado adelante yo me distinto a los que se apunten y con diversión de golf muy interesada, muy interesada, muy interesada con diversión de corte los de activos los de la altura de campo de los que son muy fácil que hay otros patacios desde la gente que es lo que está mejor ya han instalado sus pistas de por bueno, de por sala han instalado conceptos han instalado también a como infantil y luego a menos de 15 minutos que era por lo que era el cambio principal entonces para poder mirar la jornada diaria pues, por favor, no lo voy a ir ¿En qué? ¿Eh? No, en el vídeo has puesto otros deportes que yo creo que es eso importante mencionabas el 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 béisbol el rugby me ha sorprendido lo de béisbol además lo veo jugar los piratas en aquí en la limpa hace y es y el rugby pero el swing es parecido el agarre de del béisbol no pero el swing es parecido sí sí a planito he dicho a unas correcciones de las 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 el 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 en lo que tenemos que incorporar un poquito con tu masividad y como tenemos que ver que en el parque la agencia de plástica y tal pues cuba cubitarla y lo que tampoco no viene mal, no viene mal desde 8 años a 15 años y lo que son 6-7 años un poquito con niños que van a seguir ahora y tenemos más en la dinámica y tal ahí hay un poquito que hay que tener en el canal yo creo que es más interesante y para el nivel de poder una primera experiencia y mejorando la vida diferente y además es lo que tenéis por delante ahora en cuestión de escuela en Pozo Blanco los próximos dos meses y meses y medio, tres no sé, yo te lo repito, te he oído lo que tenéis por delante ahora es en dos meses y medio o tres tenéis por delante para la escuela de niños eso ¿no? sí, luego ahora te tiramos y yo voy a hacer una campaña en septiembre de promoción para que haya nada más niños y nada más entiendo lo largo a ver qué dice el concejal entonces, don ilustrísimo señor Eduardo Lucena digamos, díganos ustedes si van a jugar o no van a jugar la verdad los otros partidos son inscrizones los que es el abogado el un poquito es bonita, yo creo que está de moda el demorado del propio negocio el nombre de los que van aowanie mucha gente el libro que están avanzando porque es lo que estamos Fernando creo que es el mundo que está de esa posibilidad lo que estamos creando es el que estamos creando lo que estamos creando la naturaleza es el que estamos creando Usted puede ver sus nuevos ámbitos, ¿quién sabe el tipo? ¡Ah! ¡Madre! ¡Oh, qué mal! Pero al final, que usted tiene mucha fuerza en el hoyo y le manda con esa serie de... Si usted tiene mucha fuerza que te cancha y el equipo practica, aquí lo tenemos a 5 minutos o menos. Entonces, a mí me da la iglesia de la gente que me permite generar los temas importantes. a ver yo os tengo que confesar algo cuando hace los cálculos josé miguel yo he tenido que estudiar estadística y soy ingeniero entonces hay un error el cálculo no es un 1% es un 10% de la población de pozo blanco un 1% son 100 personas y ahí estáis jodidos entonces vamos al 10 por ciento hay leches ¡Gracias! Joder, la verdad es que Pozo Blanco había entrado de paso vendiendo historias de mi antigua empresa, que era multinacional y estaba muy volcado en el tema. Y no había ni estado durmiendo una noche. Y no he disfrutado tanto en un campo de golf en los últimos tres años como en Pozo Blanco. Me encantó. Y a mi familia también. Y esto, oigan, a mí no me pagan nada por ello, lo estoy diciendo realmente. He disfrutado muchísimo. Y la gente, Eduardo es un encanto, José Miguel es un encanto. La gente que nos acompañó jugando, buenísima gente. El trato que recibimos por parte del hotel, de los restaurantes, excelente. Y a mí, para que se hagan una idea, Eduardo me decía una cosa. Aparte del jamón que hay que colocarlo así, que no se caiga. Y entonces, bueno, eso se me quedó. Me decía, aquí con mil euros eres capitán general. Y eso no se da en el resto de España. La calidad de vida es tan buena y la calidad de restauración, de temas inmobiliarios, de un alquiler, de la vida en general, es tan buena que merece la pena ir a Pozo Blanco. No solamente de turismo, sino a vivirlo, que estábamos hablando hace un momento. Y si eres jugador de golf, ¿qué más puedes pedir? Un campo municipal que te hace socio por muy poco dinero y no pagas luego cuando vas a salir. O sea, ¿qué más se puede decir? Pedir, ¿no? Lo que hablaba Rodrigo, ¿no? Que era socio en Bogotá y en otra ciudad de Colombia y no pagaba por salir del campo. No entendía por qué los demás salíamos con un grifí más barato. No me entendía, ¿verdad, José Miguel? Sí, sí, sí. Que es lo que creo que nos ha ocurrido en España. Aunque sea solo profesional, luego para. Sí. Necesito ir a parar una juta de momento. Y aquí directamente te dices, ¿qué piso para poder jugar? Y después te dices, ya está dando todo el lugar. Y ahí ya lo mismo, nosotros no tienes ninguna cantidad, pero yo pienso que queremos beber a gente. en el tema de temas informáticos y que hace más tiempo y que simplemente nos pasan por un lector, les están jugando, es un poquito más dinámico y más de la... Entonces, es que... Me vuelvo a decir que tenemos cuando tenemos malo por cierto campo, bueno, el tenés que pagar, el tenés que ir a salir más, es que todo otro, vamos a irte con la hora, y muchas veces ahí te rompieron. Al jugador hay que intentar, en un lado hay que jugar, y luego no hay que jugar, pero no hay que jugar, que como dijo, es un poco mejor, pero no tenéis que... porque muchas veces... Hoy mismo al jugador en el sentido de 9 años, 18 años, joder, es que no lo odio, me quedo con... 12, a mí me gusta mucho, gusta mucho 12. Entonces, si tú tienes una tarifa, en la colección aérea, o con panas, simplemente, por todo, te encuentras, con los diapositivos, con los diapositivos, con los diapositivos, con los diapositivos, y en vez de intentar, con las redondas de los pueblos, con las grandes avenidas de las camitanas, pues, las que vienen a hacer, todos metidos en los pueblos, con los diapositivos, 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 maravillosos, sin tener necesidad de hacer, yo quiero usarlo, o pararlo, y yo pienso que, si queramos hacer un poquito de gol, también, por ahí, que los diapositivos, hay un poquito, el acercar, como decía, yo quería, de la planta contra, hay que acercar el gol, y comentar tanto el jugo, o el pichamba, de la planta norteamericana, y llamar, y sigue trabajando, y seguir como mandato, alargarlo tanto, no se suena hacer. Te has dado cuenta, el monstruo que ha quedado, el José Miguel, eh, ha ido cogiendo, el tema, y además, lo cuenta bien, eh. ah, ah, entonces, la ventaja, el orgullo, si de esa vez lo dan esas pones, de esa vez, Lo sé, lo sé, lo sé. Y estuvo tirando, me lo estuvo comentando y hizo buen resultado. Además ganó, ¿no? Bueno, algo estuvo, pero se me dice, después me quedan que estima gente y eso, y cuando llamo el parque. Sí. Claro, yo creo que la verdad, la gente viendo que era el parque, era el parque, era el parque, era el parque. A ver si no llegara el parque ahora, ya llamo. Fíjate que se me ha quedado el parque ahora, que podíamos hacer una cosa. Bueno, pues es buena idea, Eduardo, ¿eh? Es muy buena idea. Si no, Pablo, tú lo has visto como peñalístico, lo podemos hacer. Esto por mí podéis contar, lo podemos repetir además constantemente, y si quieres se lo digo a Pepín Lidia, y a 280.000 por hora llegará en ese Panamera que tiene, bueno, tiene más coches, pero el Panamera le gusta mucho, llegará en un momento a hacer el tema e intentarlo, porque es un tío muy especial, le gusta mucho la competición, en lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo tengo que recordar, antes de que os vayáis, tres cosas, que es que no me caben, sino... Fábrica de mesas, sillas, las mejores sillas, las mejores mesas, lo van a encontrar ahí, mesasillas.es. Si necesitan mesas o sillas para su vida, ahí las tienen. Si necesitan leer algo de golf, váyanse directamente a soygolfista.com.co. Rodrigo Gamargo, que es amigo mío y de José Miguel, bueno, de José Miguel y mío, les va a dejar sorprendidos con la revista, con los mejores columnistas de Latinoamérica, y yo. Pero bueno, yo hago lo que puedo, intento, intento, después de dos años, casi tres, escribiendo, me van saliendo bien los temas. Y por último, si necesitan unas redes virales, que vendan, unas páginas web que vendan, que les hagan virales en internet, y por supuesto, si necesitan una app a medida, mi negocio web. Mi negocio web es una empresa que lleva las redes de Río Cerezo, de Artenegual, de la fábrica de mesas sillas, de Green Cere, de CampamentoFootball.com, las mías propias. Y además es una empresa con una vasta influencia en personal, con una grandísima influencia en personal. José Miguel ya se está riendo porque es mi hija de nueve años, mi mujer y yo. Pero bueno, ya tenemos cerca de 40 clientes solo en redes sociales, y la verdad es que será por algo. Somos, bueno, las cosas hay que, como decirlas, somos la mejor radio y televisión online que hay ahora mismo en español, en el mundo. Y yo creo que mi negocio web somos los mejores y los mejores vendedores que hay en redes sociales del mundo. Igual que Eduardo Lucena y José Miguel Fernández, y Fernández, como Tintín, Hernández y Hernández, son sin duda las mejores personas que he conocido en Pozo Blanco, amigos míos personales. Y yo no les envidio nada, no les envidio el campo, no les envidio lo bien que viven, no les envidio ese sol maravilloso. Pero les envidio mucho el jamón, joder, les envidio mucho el jamón. Espérate que tengo un amigo notario que venga ahora y que lo certifique. Así, oye, cómo mola eso, ¿eh? Yo ya sabes que soy muy agradecido a Eduardo y lo tengo aquí y lo pongo todos los días, ¿eh? Así que, además, disfruté mucho jugando contigo. No tuvimos la suerte de jugar con José Miguel, que nos hubieran matado, pero esta es otra historia. Y lo pasamos muy bien Eduardo y yo. Y es que el campo merece la pena. A mí me parece un campo ideal para amateurs, ideal para profesionales. Al fin y al cabo se ha jugado el primer campeonato de match play de profesionales, ¿no? Y la gente disfruta y está muy bien en ese campo y merece la pena que lo vayan conociendo más. Conociendo más, ¿no? Así será, así será. ¡Chum! Os recuerdo, campanita, compartí, me gusta. ¿Ves? Señores, señoras, tenemos un colaborador que es mucho más serio que yo. Companita, campanita. Esto lo voy a utilizar, lo que habéis hecho ahora sí y tal. Lo voy a utilizar y lo voy a poner repetido a los 250.000 seguidores para que lo hagan, ¿eh? No soy yo, son ellos. Ellos lo piden. Que os cuidéis, que gracias por estar ahí. Que qué bonito está el campo a las nueve y media de la noche casi. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. El verde que se está viendo ahí es una maravilla. Sí, ¿por qué no? Inténtalo. José Miguel. Sí, sí, me acuerdo. Estamos viendo un maravilloso plano en negro. Se llama fundido en negro. Ahora estáis en otro lado. Ahí, ahí. Ahí. Ah, qué bonito, macho. Se ven las nubes, se define, además. Qué bonito. Precioso, precioso. No está bien de definición de la cámara, porque te lo he comentado antes, pero se aprecia lo muy bonito que es esa caída de sol, ese atardecer con esa perspectiva. Es una preciosidad. La mayor dehesa de Europa, señores, merece la pena que la visiten, señoras y señores. Estamos en negro, volvéis, ¿no? Que ya sabéis que os quiero mucho y que volvemos enseguida a tener otro programa con Pozo Blanco, ¿vale? Cuidaros mucho. Eso, eso, eso. Ahí, ahí. Señoras, señores, estos señores volverán cuando quieran y yo, para su desplazia, vuelvo mañana. Volvemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos, www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop, zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riacerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Desde el 91-826-1816 O por email Antilla-Century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte ¡Century 21 Antilla! ¡Creamos hogares! Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión